Bueno gente, estoy nuevamente en el fondo de casa y lamentablemente hubo una semana de tormenta eléctrica y lluvia muy fuerte de hecho un día cayó hasta granizo y como que el pastito, el pastito y las malas hierbadas hicieron de la suya esto de momento parece que tiene arreglo, vamos a ver el tema de los tomates y plantas delicadas con el tema de la lluvia y ni hablar del granizo, pero creemos que todo va a sobrevivir en este semillero lo que hay es manzanilla, pero todavía no ha salido nada esta es la lechuga que se había trasplantado de los semilleros, que ha ido sobreviviendo todo esto es hierba, aquí las lechugas que ya están un poco crecidas ya se pueden consumir esas son las del semillero más pequeñas y estas están prácticamente ya para comer las zanahorias en este pasillito no hay apenas hierba pero en el otro está a full y esto que son los rabanitos los rabanitos que están ahí pasillo de hierba y ahí es el semillero de puerros pero está súper escondido hasta que se limpia y aquí el semillero de cebollas y aquí el semillero de lechugas también mucha lechuga mucha hierba aquí está el camino aquí están los puerros entre toda esa hierba escondidos hay que limpiar todo esto aquí están los dos tomates que compramos las berencienas que ya tienen un tamaño considerable los pimientos ya están empezando a florecer y aquí los tomates los pobres tomates que sufrieron con tormenta su vía fuerte granizo vamos a ver si sobreviven ya están podados quitamos todo lo seco y dejamos lo mejorcito y los fuimos atando mejor para que suban más fácil los dos calabacines necesitan bastante espacio como pueden ver y ya empezaron a salir lo que es el calabacín ahí los pepinos este es el que está más crecidito demasiado bien está todo teniendo en cuenta las tormentas que hubo y aquí dos judías ya florecidas en teoría eran rastreras pero están creciendo hacia arriba otro pasillo de hierba que hay que limpiar más calabacines aquí las fresas que también van sacando flores y están bastante bien y aquí las otras dos plantas de calabacines que ya están creciendo muchísimo aquí están las cebollas también llenas de hierba que hay que limpiar en algún momento y aquí las otras judías que están trepando muchísimo también con flores las cebollas de calabacines de momento todo bastante bien dadas las circunstancias aquí están los melones que están más muertos que vivos la sandía que también quedó bastante cascoteada con la lluvia y entre toda esta hierba tenemos las patatas que con tanta hierba apenas se ven esto ha sido todo en el vídeo de hoy la actualización del huerto y espero que les haya gustado gracias por ver gracias